Les invito a ver mi fin de semana en el Arnold Classic South America versión 10, esto ocurrió en San Paulo y bueno tomé mi avión sin saber que un grupo de hinchas de fútbol que saltaron gritaron fue no muy agradable pero valió la pena llegar a Brasil y ser parte de este evento el cual ya ha sido parte muchas veces como competidora y por supuesto también como atleta que trabaja en un stand y trabaja con una organización que adoro bueno llegué a mi Airbnb porque como saben estoy en un proceso de cat healing y necesitaba cocinar era súper chiquitito pero bueno cumplió con todo al principio me costó un montón adaptarme pero básicamente ese día llegué muerta lo primero que hice fue comprar comida y luego irme a entrenar un poquito solo para sacarme el vuelo porque estaba destroy it con los hinchas gritones día siguiente por supuesto me desayuno y tuve que tomarme dos porque no habían tazas grandes para irme al pesaje donde tuve la oportunidad de trabajar con más el contest como siempre los adoro me encantan estos eventos y luego me fui con un pequeño tren a ironberg que no grabé día uno de la expo y tengo un poco de desorden sí la verdad que son las nueve y algo y ya me levanté hace como dos horas y ducha lista carita pelo lavado que es un tema para las chicas que saben que saberse el pelo no demora tanto y voy a empezar con el get ready porque es muy chiquitito en mi Airbnb sonro y lo sucio pero está está bien y tengo todo un desastre pero tengo que empezar a arreglar esta cara y obviamente los voy a mostrar yo durmo ahí tengo aquí mis suplementos mis cositas tengo acá lo más importante una taza que compré porque no tienen nada comidas listas voy a llevar ahí unas comidas esta es la vista la vista es lo mejor de san paulo antes de empezar un fin de semana de locura una feria brutal así que voy a empezar a alistar me será el antes y vamos a ver qué pasa después 1 toda la gente intenta entrar rápido 1 toda la gente 2 toda la gente me em i sleeves lo estoy lo me 순간 1 ¡Suscríbete! ¡Mi Foxy Dermia! Brasil, con grandes amigos ¡Sí! El ahora es muy importante para tener esporte ¡La gente ayuda! ¡La gente ayuda el esporte a mejorar un poquito! ¡Adoro él, su hermano, ¡en todos! ¡Estamos felices de estar aquí! ¡Mi Foxy Dermia, Muscle Contest! ¡Somos todos familia! ¡Y Camina desde suười, débil! ¡Moclaza! y aquí estamos la otra de la expo todavía no empieza y ya tenemos un poco del stand de diversidad y personas importantes del stand ahora Adriana pero estamos mostrando ahí todo hola esta gata ahora promotora también ¿cierto? promotora mujer de negocio Chef Viña aquí de Foxiterm estamos en este stand ahí está el evento sigue el stand vamos a montar aquí todo para el día 1 del evento para mí estar en este stand es algo que es una honra una marca tan reconocida internacionalmente que confía en mí como atleta y como influencia positiva del fitness es algo que definitivamente cuando me preguntan por qué me gusta el hipoxiderm la verdad es que su textura me encanta no tiene mucho olor y por supuesto que lo usé en todas mis preparaciones para dejar la piel perfecta antes de subirme al escenario ahora en off también una uno para tomar un taxi la peor influencer de la vida debo decir pero terminado el día 1 de expo esta aquí carnaval algo entrené un poquito y ahora a comer ya me comí la mitad de esto amo la tilapia con abogacchi y pan de pan diok ayúd y y y y y y y 2 sábado son casi las 8 de la mañana y mirar el sol y estoy en mi ritual preferido preferido ver el sol un rato que en verdad después uno está encerradísimo y va a ser la mármore que es la peor influencer de la vida una cara de sueño destruida pero bien eh fue un día bacán ayer esto es muy bueno vamos a poner esto aquí y voy a tener un rato del sol estoy en el Airbnb y y está exquisito un poquito de sol esta es la vista san paulo pero ahí está la paulista no me van a creer que ni siquiera he ido a caminar ahí pero voy a ir el foco ahora es tener energía estar concentrada y pronta para expo un detalle importante cada vez que me enfrento a muchísima gente y desafíos así es modular mi respiración y por supuesto mi entrenamiento hipopresivo si quieres entrenar conmigo te invito a conocer mi web www.kimgutierrez.cl y seleccionar este entrenamiento te va a encantar a la vez que regula tu estrés puedes mejorar tu límite para quien no sabe el annual classic es un evento tradicional del más alto nivel en el cual muchas disciplinas ocurren al mismo tiempo pero el centro es el fitness y fisicoculturismo donde tuve el honor de ser co comentarista de todas las categorías femeninas bikini wellness y fitness y danas que es el fitness y psicoculturismo que fue una hora que es el fitness y el fizico culturismo donde tuve el honor de ser co comentarista de todas las categorías femeninas bikini wellness y fitness y tourism. Y además de wellness profesional, donde además me subí al escenario a premiar a la campeona. Esto para mí es un gran desafío ya que hablo portuñol, entiendo todo y me encanta estar en lo que es comunicación y medios. Así que muchas gracias Brasil por confiar en mí. Aquí lo seguiré haciendo, espero que les haya gustado. Este streaming lo pueden escuchar todavía en el canal de YouTube de Muscle Contest International. Y me dicen, ¿qué tal mi portugués? Porque yo preciso hablar un poquillo más. Ainda tengo que mejorar bastante, mas lo hice con mucho amor y cariño desde una mirada profesional. Día 2 corriendo, son como las 10 de la noche y nunca como está ahora. Pero tenía unas ganas de comer este filetomino, nunca lo hice yo. Porque si salía, me iba a comer demasiado tarde. Necesitaba una ducha urgente. Fue una expo increíble. Transmisión de streaming en portuñol. Pero categorías femeninas. Revención. Y lógicamente que me fui a un entrenamiento. Este día hice algo de full body. Por supuesto que cubro todos mis hipocresivos. Y otras técnicas que utilizo principalmente para asegurar que toda mi zona media esté power para un día de expo intensa. Y así se fue el último día cuando también comenté las previas de Wellness Amateur. Y por supuesto, me quedé a ver todo el show profesional. El cierre de la expo que fue trabajadísima y llena de energía. Encontrando con atletas de todo el mundo, amigos y amigas de el fitness. Que reconocen tu trabajo y que se acuerdan de que alguna vez pisaste ese árbol como amateur ganando. Y ahora estás tras bambalinas. La verdad estoy abajo del escenario viendo el trabajo de otras personas que están apasionadas por este deporte. Como coach de poses también, tuve el honor de comentar las categorías y de empaparme del conocimiento que cada turnero te da. El estar ahí es un organizaje constante y un desafío. Grata y feliz de poder estar haciendo este mes. El mejor es un viaje que es un viaje que está en el mercado. Es un viaje que está en el mercado. Parte de mis peces. Terminando el último día del Arnold Classic Sudamérica. Y yo voy a mostrarles que mi maquillaje duró todo el día. Yo opté por algo un poco más casual. No sé, pero fue como que ocurrió todo el día, pero me lo creo que lo puedo sacar. Y me voy a darme una ducha. Sí, tengo un desorden. Que se mueren. Está todo desordenado. Iría a cenar, pero tengo mucha hambre. ¿Qué hago? Y luego de como mil horas haciendo mi desayuno, vamos a ver lo que voy a comer hoy día. Arepitas de maduro que hice. Huevos, seis claras, dos huevos entero. Gui, también lo hice yo. Obviamente, mamón. Me lo amo. Ese gui, mantequilla clarificada, la hice yo. Mantequilla sin sal y le agregué salsita. Y el café que va a ir el proceso después. Eso es como un plátano maduro, como bien grande. Y eso. ¿Qué tamaño de mi plátano? Mantequilla sin sal y le agregué salsita después de llenar. Y aquí mi vista, todavía desde San Paulo. Eso, qué delicia. Cuando la gente me pregunta si como. Mucha, si como. Tiene miñón. Batata doce. Que la hice en la mañana. Ahora solamente la salteé un poquito en gui. Falta que está bien dura. Pero rica. Y una mosca. Y sal. Salucita. Cenando. Digámoslo así. Me comí la mitad ya del plato. Eran. Tapas italianos. Salteados en gui. Falta brasileña. Abacate. Tilapia. Un poco de casai. Gallitas de arroz. Y de ahí me voy a comer un postre. Que me voy a hacer. Hay un centro cultural al frente. Y me creen que no fui nunca. Con música. Digamos que me hice un heladito. No me quedó tan bueno porque la juguera era mala. Pero es. Abacachi. Falta. Mamau. Congelado. Y cacao en polvo con un poquito de leche de castaña. Y cajón. ¿Ven que debería haber quedado como una crema? Vamos a probarlo. Último día. Una que se levantó para ir a hacer cambio. Mira, no vamos a cambiar. Vamos a. Cocina. Una compartida. ¿Por qué vengo para acá? Esta es la cocina perfectiva del predio. Predio. Ganando oportunidad. Es linda. Es grande. Porque. Son unidades chiquititas. Y. Voy a calentar agua. Porque en verdad. Tomar un café. Tibio. Es lo peor. Aquí voy. Miren por favor. Esto lo compré en mi viaje a Orlando. El último. A la Olimpia. Porque a mí me gusta el café en prensa francesa. Tengo que decirlo. Por lo menos el de la mañana. Me encanta que sea en prensa. Voy a ver si me lo suelto. Por lo menos el de la mañana. Porque siempre que pongo el celular. No se ve. Uh. Vamos a ponerlo aquí mejor. ¿Será que se ve? Entonces. Tengo un prensito de la francesa por favor. Un café. Y. ¿Por qué todo caiga ahí? Cayó todo fuera. ¡Mamigota! ¡Upa! ¡Qué delicioso! Y. Lo dejamos ahí. Un tiempo. ¡Chau! Y con esta vista. Vamos a coger. ¡Oh my god! Me despido. De este YouTube. Bye bye San Paolo. Chau chau. O votar. Pero mucho. Para virar brasileira. Me despido. Con este YouTube. Del Arnold Classic South America. Versión 20.24. Esto fue mi fin de semana. Algo de lo que pasó. Y por supuesto. Quédate atento a mi canal. Porque voy a intentar subir más videos. Lo sé. Déjame en tus comentarios. Que te gustaría ver. Y si no me sigues. Chau. Chau. Chau.